En Chile, la verdadera farmacia popular es Daniela. Son 30 años apoyando a todos los enfermos de Chile. Con nuestro recetario magistral e importación de medicamentos por prescripción médica, envíenos copia de la receta y buscaremos la mejor opción para su problema de salud y al mejor precio. Estamos ubicados en Portugal número 16, Santiago. Teléfono 22 22 969 y 22 63 46 33 6. O visita nuestro sitio web www.farmaciadaniela.cl www.farmaciadaniela.cl